La verdad que se demoro super poquísimo el autobús en llegar y pues bueno, en realidad si es una ruta express y pues creo que... Hola como estan, les doy la bienvenida otra vez y adivinen estoy ¡System overload! Bueno amigos, este es el bus que viene al aeropuerto, acabo de bajar Hola como están, les doy la bienvenida otra vez y adivinen, estoy en el bus de la Ruta Express que va hacia el aeropuerto El día de hoy el recorrido va a ser aquí prácticamente y entonces los acompañenme Vamos a ir viendo todo el recorrido, como está, si está chidillo Me gustaría irme para allá enfrente pero no sé si me dejen subir allá enfrente Pero bueno, ahorita vamos viendo como se va desenvolviendo esto Y pues les voy a enseñar lo que vaya pasando por aquí Ok, les voy a ir diciendo para utilizar este bus pueden pagar con la tarjeta feria o este Pueden pagar en efectivo, en tarjeta feria cuesta como $13.96 y en efectivo te cuesta $15 pesos Esta ruta empieza a las 4 de la mañana y termina a las 11 de la noche Es muy útil porque yo creo que si hacía bastante falta Porque si tu trabajas en el aeropuerto no me vas a dejar mentir que era una... Si estaba pesadito llegar al aeropuerto en taxi o no sé como le hacían Como ustedes pueden llegar al aeropuerto Y pues nada, este... Este bus tiene algunas paradas específicas, tiene varias de hecho Entonces de aquí vamos a ir viendo Pues acompáñenme que empieza este recorrido Y por una vez, si seET se kennt los arbólogos Llegó en el aeropuerto O sea del aeropuerto El aeropuerto Es un viaje es un viaje Que el aeropuerto Es un viaje es un viaje Que el aeropuerto Llegó en el aeropuerto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video